Mundo Aurinegro Es la cancha de fútbol de esta hermosa población, por cierto bellísima, con grama sintética, con unas buenas torres de iluminación que están funcionando y con muchísima afición al fútbol. La escuela de Chapu Sánchez es la que vamos a visitar el día de hoy. Vamos a ver a los muchachos trabajando, vamos a conversar con algunos de los protagonistas para mostrarles a ustedes lo que se hace en los pueblos del Táchira, aquí en los Andes venezolanos, para la formación del futuro del fútbol nacional, los futuros vinotintos, los futuros profesionales, esos que seguramente nos representarán en el extranjero en alguna ocasión, pero sobre todo los buenos ciudadanos. Aquí, la escuela de fútbol del Chapu Sánchez, en Umuquena. Bueno, y el hombre que jugó en dos equipos del fútbol profesional venezolano, que nació en esta tierra, que ha tenido esta bonita iniciativa de tener una escuelita formando a los futuros vinotintos de Venezuela, Néstor Sánchez, el Chapu. ¿Cómo estás, Chapu? Ya, bueno, momento de hablar contigo de este trabajo, cuántos años ya, hace dos años que estás retirado de la actividad profesional del fútbol. Bueno, sí, ante todo, primero un saludo a toda esa afición, a todo el mundo que ve su programa y en verdad, como usted lo dice, agradecido primero contigo y la Virgen por darme esta dicha de tener la escuela, como usted lo dice, los futuros vinotintos. Eso es lo que uno anhela, de que salgan jugadores profesionales aquí de mi escuela, Chapu Sánchez. Y seguir que cada día, como se lo dije la otra vez, que ya tienen dos años que no nombran a Umuquena en el fútbol venezolano y eso es lo que uno anhela, que otras vuelvan a nombrar al municipio y vuelvan a decir otro muchacho de Umuquena en el fútbol profesional. ¿Cuántas categorías tiene la escuela? Bueno, la categoría tiene sus 6, sus 8, sus 10, sus 12, sus 14, sus 16, sus 18 y sus 20. Es mi Fabián Barrera García. ¿Y quién te trae para la escuela de fútbol? Mi papá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Santiago, Nicolás Pérez Pérez. ¿Y cuéntame qué te enseñan? Hacer goles. Cuéntame, ¿qué haces tú aquí en la cancha de fútbol con el profesor Chapu? Jugando fútbol. ¿Y quién te trae para la escuela? Mi mamá. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo esto? El fútbol. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Adriano José Vito. ¿Quién te trae para la escuela? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Bueno, y estamos con Leomer Vera. Entrenador, uno de los primeros. Cuando el Chapu comenzó la escuela, ¿aún estaba jugando el Chapu? Sí, aún él ya estaba en el fútbol profesional. Entonces, en ese momento me dio la dirigencia de la escuela a mí. Claro, ¿y esa idea realmente de quién nació? Del mismo Chapu. Él, pues, quiso tener un futuro a esos niños de hoy en día como él lo tuvo cuando tuvo su infancia, ¿sí? De que hubiera alguien que lo replanzara a él en el momento de que él dejara jugar fútbol profesional. Y siempre, pues, aquí mi persona es el que he estado siempre al frente de ella. Ahora, ¿la cancha era en ese momento así de gramos sintética? No, no. En aquel entonces era tierra, piedra, arena. Antes de empezar el campeonato teníamos que venir a hacer las limpiezas. Ajá. Y en cuanto a organización, el crecimiento de esos ocho años, ¿qué era la escuela y qué es la escuela hoy día? Bueno, en aquel entonces, este, no se miraban, este, tanto hacia el futuro, sino el momento más nada, ¿sí? Aquel hoy en día, que hoy en día, pues, la escuela está, este, más formada, este, con talento, tanto esos niños como, como profesores, ¿sí? ¿Y por qué juegas tú al fútbol? ¿Por qué no juegas con muñecas? ¿O juegas las dos cosas? Con las dos cosas. Ah, ¿y qué es lo que haces aquí en la escuela de fútbol? Entrenar. ¿Y qué te enseñan? Jugar fútbol y hacer goles. Chapo nos entriena mucho, nos pone a correr, nos pone a amarrar arquero, nos pone a hacer el quizá, nos pone a hacer muchas cosas. El ejercicio es, nuestro trabajo con la pelota es hacer pases, chutear al arco y hacerse echado con los balones. Música Entrenamos y jugamos fútbol. Y calentamos. Hacemos ejercicios. Música Cuando sea grande quiero ser futbolista. Veterinario y cantante. Una pausa y ahorita venimos con más de Mundo Aurinegro desde Umbuquena. Esto es Mundo Aurinegro con el llaro de división. Bueno y nos conseguimos otro aficionado al fútbol aquí en Umbuquena que es el párroco de San Juan de Tadeo, Luis Homero Guerrero. Bueno, bienvenido a Mundo Aurinegro y bueno padre que importante tener esta cantidad de muchachos aquí entretenidos, formándose, mucho más allá que ser un futbolista, ser un buen ciudadano. Claro que sí, que Dios nos bendiga en esta tarea que el Chapo emprende aquí en este municipio y Carlos Luis pues de verdad para Mundo Aurinegro esto no es en todos los municipios y también hace falta que toda la persona pues promover a los niños para alejarnos de las drogas, de tantos vicios que nos ofrece el mundo hoy en día y también luchar no solo por el deporte sino también una escuela de música, la cultura que se ha perdido tanto en nuestros pueblos. Bueno, entonces hay que rescatar todo eso y seguir luchando porque los niños no es el futuro sino el ya de nuestra patria. Yo de verdad que felicito al Chapo, siempre vengo aquí, lo animo, le doy la bendición a los niños y bueno estamos siempre dispuestos para crecer. Lo que tú mejor sabes hacer ¿qué es? Goles. ¿Sabes hacer goles? ¿Y cuál es la posición que tienes? Delantero. Ah, ¿y quién te trae a la escuela? Mi papá. ¿Qué es lo más difícil aquí en la escuela de lo que tienes que hacer cada día? Nada. ¿Todo es fácil para ti? Sí. ¿Y cuando seas grande quieres ser futbolista o no? Sí. ¿Y has visto jugar las muchachas grandes? Por televisión. No. Aquí uno entrena, juega fútbol, hace todos los entrenamientos y uno se divierte y cuando uno sea grande va a ser un buen jugador como esos los jugadores que juegan por allá. Hola Venezuela, mi nombre es Kevin José Zambrano Moncada, tengo 14 años de edad, mi categoría es 16, entreno en la escuela de fútbol Chapo Sánchez en el pueblo de Muquena. Es una escuela muy bonita, pues he entrenado en ella desde que se inauguró, me desempeño como arquero y quisiera llegar a ser arquero de un club profesional de fútbol, al menos en el Deportivo Táchira que es mi equipo favorito. Bueno, en la escuela del profesor Chapo tengo ya tres años trabajando con él. Mi función es trabajar con las categorías infantiles, la sub 6, la 8, trabajo la parte de recreación, entrenamiento físico, psicomotricidad y le ayudamos a él con la parte de selecciones. Es para aprender a trabajar en equipo, que debemos competir jugando, mi trabajo es para que ellos aprendan a trabajar en equipo, se hace psicomotricidad, juegos recreativos también dentro del entrenamiento, como canciones para que ellos ayuden a coordinar sus movimientos. La idea es formar grandes deportistas para el futuro, que nos ayuden a salir adelante y por ejemplo este municipio se ha catalogado por tener niños excelentes en grandes categorías. Jugamos fútbol y a veces entrenamos y a veces hay que pegarle el arco y hacer chichas y todo eso. Jugador, que es buen entrenador y que es un gran compañero, porque yo siempre vengo para acá. ¿Y quién te trae? Mi mamá. ¿Y a ti te gusta estar aquí? Sí. ¿Qué posición juegas? Delantero. Mi nombre es Josimar Zambrano y estoy orgullosa de pertenecer a la Escuela de Fútbol Chapu Sánchez, ya que es el único deporte que está bien formado en nuestro municipio. No queda más que agradecerle a nuestros entrenadores porque día a día nos van guiando para que mejoremos. Le doy muchas gracias a Leo, Chapu, Glenessy, Johnny, Carlos y Brenda. Los felicito por su excelente labor y dedicación hacia nosotros. Es bonito, yo invito a las muchachas que les gusta esto, que trabajen, porque de verdad pues aquí pues estoy yo con él y ha sido un gran apoyo. Es bonito cuando se ven ganar, también se sufre cuando se pierde, los representantes son muy colaboradores, sobre todo en las categorías 6 y 8 y nos han aportado demasiado. Y de verdad que es una alegría cada vez que uno sale a competir en otro municipio, ver a todos esos niños pequeños jugando y ver el fruto de su trabajo ahí. Les invito a todos los niños que están en sus casas sin hacer nada, que vengan y se unan a los deportes, ya que tenemos que ser buenos ciudadanos de Venezuela. Bien, llegó el momento de despedirnos de Umoquena, Chapu, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, por las atenciones con nuestro grupo. Vinimos a conocer tu escuela y de verdad que nos vamos muy satisfechos. Bueno, primero agradecido con ustedes, agradecido por recibir esa invitación y hacerla hecho realidad, como ustedes lo ven esos muchachos, esa alegría de que cuentan los representantes que a las 6, 5 y media de la mañana estaban despiertos para venir a esto. Eso es algo grato para uno, grato para ellos, como siempre cuando hago reuniones les digo a los representantes de que uno tiene la iniciativa, uno tiene los implementos para hacer la escuela de fútbol, pero si los padres no apoyan a sus hijos, pienso que no funcionaría. Estoy agradecido con los padres y representantes por cada día creer en la escuela, por cada día aportar su granito de arena para cuando salimos a jugar de visitante, cuando jugamos aquí en local. No me canso de decir que tengo la fe que en cualquier momento saldrá un jugador profesional aquí de Umoquena. Sí señor, llegó el momento de despedir nuestro espacio. Soy Carlos Luis Chacón, esto fue Mundo Aurinegro, hoy cerrando desde Umoquena en el estado Táchira por Meridiano Televisión. Gracias por ver el video.